Se manifiesta en frente de los juzgados para que su amiga le devuelva su casa. A partir del 1 de enero de 2024 suben los precios en las entradas de los centros turísticos. Europa se pone de acuerdo para gestionar conjuntamente la migración y el asilo de las personas en el continente. ¿Eres Lanzarote, influencer de tu casa? Es el nuevo proyecto con el que las influencers de la isla difundirán nuestras tradiciones y el cuidado medioambiental. Lancelot Televisión cuenta con una programación especial para el 24 y 31 de diciembre.